Búsquenle, búsquenle, búsquenle Damas y caballeros, el concurso va a comenzar Así que busquen a su pareja Búsquenle, búsquenle, busca a tu pareja Hay miles de regalos en Viva Copal, Acción Polvo, Suavitel y Caprice en empaques promocionales Dentro de estos productos encontrarás un cupón que ilustra la mitad de un regalo Búsca la otra mitad y completa a tu pareja Lee las instrucciones de canje al reverso Encontré la otra mitad y gané Y yo también Hay coches, refri, tenis y muchos regalos más Busca a tu pareja y diga tu regalazo Búsquenle, búsquenle en Viva Copal, Acción Polvo, Suavitel y Caprice Búsquenle